Y vamos a comenzar, vamos a comenzar con los Paint Challenges, el día de hoy, bueno no el día de hoy, pero si el día de hoy, el día de hoy vamos a hacer Paint Challenges, ya es el final de mayo, tenemos que terminar con todos los dibujos de mayo que espero lograr esto, espero lograr esto, tengo que hacerle que 4 dibujos, así que hagámoslo. El primer ganador de hoy es Diasis MX, que nos pide a Small Ame y la BJ de la Carrera de Botargas como la portada de Street Fighter Alpha 2, entonces vamos a hacer eso. Y si ustedes quieren ser parte de la portada de Street Fighter Alpha 2, vengan aquí a twitch.tv diagonal editor Sebas, o algo así, denle like, comenten y suscríbanse a cada video de YouTube o lo que sea. Está bien, comencemos, Small Ame sería Ryu, sí, creo que Small Ame sería Ryu, entonces vamos a ponerla de que acá, y creo que tenemos que hacerle que la cara más enorme, ah, pero va a tener un sombrero, entonces a lo mejor estaba bien así. A ver, vamos a hacerle que un círculo, y otro círculo, y esto va a ser Ame. A ver... Ame... ¿Cómo se ve Ame de lado? Ni siquiera sé cómo se ve Ame de lado. O sea, siempre la he visto de que en tres... Ah, mira, aquí hay una referencia de Ame de lado, excelente. Ok, Ame de lado... A ver, a ver, la hice mal para empezar. Ok, se le sale la boca así. Vamos a limpiarle estos pedazos. Me dio hipo. Espero que no se vaya la luz, porque otra vez está... Está amenazando la tormenta. Pero bueno, ayer dibujé que en algas gigantes no se fue la luz hasta que termine el dibujo, entonces... Ahí no sé si fue de que obra de la CFE que estaba viendo de que... Sí, también se fue la luz conmigo anoche. Vi que a Lugo también se le fue. Pero al menos terminé mi stream. Eso fue... Fue lo que me gustó. Conmigo volvió hasta hace unas horas. Sí, yo me quedé sin luz en la noche, y no regresé hasta las... 11 de la mañana, o algo así. ¿Qué dibujo de nalgas gigantes? ¿No viste el stream de ayer, Pras? Fue increíble. Me salí de mi zona de confort. Siento que crecí como artista. Mira, Pras, ve al Discord de Servichan. Vas a ver algo. Tilder se hace, se volvió furro. Saludos del Tigrex. Hoy estamos teniendo un stream normal. Estuvo... Estuvo muy curseado ayer. Oye, esas no son nalgas, sí. Hoy no hay nalgas, solo paint. Creo que tengo que usarla con una crayola más gruesa para la línea. Tremenda obra de arte. Pero sí, eso sucedió porque... No me acuerdo si fue Moffs o si fue Hugo. Pero uno de... Uno de ellos me dijo... Sebas dibuja a Servi como el meme de Omni-Man. Que luego descubrimos que era originalmente el meme de Broly. El Broly culo. Deberías subirlo a tu Twitter. Sí lo subí a mi Twitter. De hecho, ayer fue mi Twitter... Twitterversary y lo subí junto con ese post. Y nada más como seis personas le dieron like. No sé, es que les digo... Mi cuenta de Twitter está de que toda... Curseada. No curseada de... De curseada en sí. Sino de que... Está de que... No sé. Como que no funciona. Siento que tengo que comprarme el Twitter azul o lo que sea. A lo mejor así de que... Me ponen más atención o no sé. Pero luego va a estar de que la gente... Compró Twitter azul. Eh... Aportó... Apoyó a Elon Musk. Eh... Gente ridícula. En fin. Súbelo en cho... En chochox. Qué chistoso. Da mucha risa eso de chochox. Es un mini dojin y lo subes a chochox. No sé. No creo que podría ser dojins. Necesitaría de que... Contratar a... Alguien que escriba de que... Diálogos eróticos. No sé. Siento que eso no... No se me da a mí. O sea. Si yo lo hago. Siento que quedaría como la cosa esa de... De este Guile en... En la colaboración de Flash. De Street Fighter. De Newgrounds. No sé si la han visto. Que este Guile está teniendo de que... Sexo con... Con Sea Viper. Y Guile Namastad. De que... Feel so good around my dick, girl. O sea. Siento que haría... Que diálogos super chafos así. Deja investigo eso como tarea. Ja, 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 ja. Ah, no. Está cursadísimo eso. No tengo idea si todavía se puede ver. O sea. Me imagino que sí. Porque... By Newgrounds tiene de que... Tiene su programa para... Para aún poder ver de que... Películas de Flash. Así te quería agarrar. Por... Por... No. Estaría horrible si hago de que un dojin. Estaría de que super cringe. No, no. Una vez me pidieron escribir una... Una historia erótica en la escuela y... Me morí de cringe. Me acuerdo que la terminé... La terminé quemando. Está de que... Me doy asco. No sé. Esos... Tareas... Tareas incómodas de la escuela. No. Así que... No quiero recordar eso. Sí, porque tenemos de que un taller de cuentos y uno... Creo que hubo un ejercicio de escribir de que una historia erótica. Y fue de que... Muy incómodo. No es lo mío. Ahí me di cuenta que jamás podré hacer un dojin. No, no. Está tronando. Luz, por favor, no te vayas. Pain Challenge. To the extreme. Yes. No, no. Está tronando. No. Aquí también acaba de tronar. A ver... Moffs, ¿estás aquí o qué? O también está de que tronando por donde vives. ¿Qué? ¿Desde cuándo? Que nadie me dijo. ¿Cómo que llevas meses aquí? Nadie me dijo. Tendríamos de ir a comer o algo. No sé. No sé. He dicho a Hugo que hay que ir por pan contigo. Vamos que ahorita no hay pan. ¿Cómo es la nariz de esta cosa? Esta cosa está horrible. ¿Qué? Ok, luego está así la abeja. Vamos a ponerle aquí antenitas. Ahí está. Creo que este ha sido uno de los Pain Challenges más fáciles. Vamos a poner los ojos. La nariz. Todas esas cosas. Y espero que no se vea la luz. Cálmate, Tlaloc. Cálmate. Nada más. Lluvia. Lluvia ligera, por favor. Lluvia agradable. Como le dicen el chipichipi. Algo así. Pero bueno, Chad. ¿Cómo están ustedes? Yo estoy bien. No hice nada. Me eché un maratón de animes. Me puse al corriente con Vinland Saga. Estoy... Estoy, este... Harto de... De este... No sé. Como que siento que alargan... Alargan de los... Alargan de los episodios mucho. O sea, el... La semana pasada estaba de que... En el siguiente episodio... Thorfinn confronta a Canuto. Por fin. Y yo estoy... Ah, por fin. Ya van a... Ya van a hablar con el Canuto. Y luego pasa de que el episodio de hoy... Está de que Thorfinn ahí... En el campamento de Canuto... Hablándole a sus guardias... Que le den una audiencia con él. Y los guardias están de que... Ah, claro que no. Y ahí andas... Andas viendo a los guardias hostigar a Thorfinn... Todo el episodio. Y luego... Luego, este... Por fin le llega la noticia de... A este Canuto... Que Thorfinn está en el campamento... Y Canuto está de que... Ah... No, no, no... No lo quiero ver. Hasta el siguiente episodio. Y luego se acaba el episodio. Hoy no hay nalgas. Pero si tetas... Digo buenas. Este... No creo. No, hoy vamos a tener un stream normal. Stream normal. Nada más quiero terminar los... Los Pain Challenges. Tengo que hacer muchas cosas. Tengo que hacer muchas cosas, gente. O sea, hoy... Tengo que terminar todos los Pain Challenges de mayo. Este... Y si no los termino... Pues los tengo que hacer mañana y... Y este... Ay, no sé qué más. No sé, pero... Me gustaría terminar la reseña super chafa de fuga también antes de... Antes de que termine mayo. O sea, what the fuck con tu escuela. Que... Que me piden de que... Pues es que era de que un taller de literatura y... Andamos de que viendo un montón de el... De este... Literatura y... Digo, es tipo... Tipos de historia. Y yo siempre escribía de que... Comedias estúpidas y dije que... Me voy a salir de mi elemento. Pero no pude. Pero no pude. Y dio cringe. Y luego me... Luego me... Este... Me hice bolita en posición fetal. Y me puse a llorar en... Era como... Como muscle man de regular show. Estaba que... Nunca seré un escritor de The Jeans. En realidad no. Nada más me dio de que cringe. Y decidí quemar mi historia para... Para que nadie la leyera. Ay no. Fue tan horrible. No, no, no. Solo por eso... Voy a hacer un fanfic de... De Call Me By Your Name. Pero con Nino y Serri. Y lo mandaremos a tu escuela. Venganza, no. Que cringe. Te puse a llorar como la... Portada del álbum... Blond de Frank Ocean. No sé. Mi tía y Serri. Yo tu indes. Ah no, yo no. No quiero volar a mi escuela. De hecho... Creo que estaba hablando con Moffs de eso. El otro día. ¿Dónde qué? Ey, reunión del... Bueno no, estaba hablando con este Hugo. Sobre la reunión del CEDIM. Estaba que... Sebas, vamos a la reunión del CEDIM. Y yo no, me muero. Luego llegó Moffs al chat. Estaba que... Moffs, vamos a la reunión del CEDIM. Misma reacción. Ay no. Me acuerdo cuando fui por mi título. Cuando fui por mi título... O sea, sentí que me iba a vomitar. Estaba que... No quiero estar aquí. No. Me quiero ir. No fue nada agradable. Es como... Recuerdos de Vietnam. También los llevaron al planetario. El planetario fue en la graduación. Pero cuando fui a recibir mi título ahí que... Pues ya sabes que lo tienes que tramitar. Y se tardan de que quién sabe cuántos meses en enviarlo. Ahí tuve que volver a ir al CEDIM. Pero si la... La este... La graduación ahí fue en el planetario también. En la pantalla IMAX. Fue lo mejor. Fue lo mejor porque... Porque yo fui el último que recibió su... Su este... Su diploma. O sea, todos habían pasado así. Todos normal. Y yo pasé así de que... Como si hubiera ganado. Me acuerdo que la gente me andaba aplaudiendo. O sea, yo... En mi mente estaba de que... Sí, yo gané. Gracias a mí sus hijos se graduaron. O sea, yo hice de que mi entrada de lucha libre y todo eso. Nos pasó lo mismo a Hugo y a mí. Gracias a nosotros los demás se graduaron. Sí. Porque tú eres el prota, Sebas. No, yo ya... Yo ya estaba harto ese día. Yo me gradué. O sea, me dieron de que mi... Mi papelito y toda esa cosa. Y este... Y luego nos fuimos al IHOP. Me comí unos... Pancakes de Cheesecake. Están muy buenos. O sea, Hotcakes. Pero adentro tienen de que Cheesecake. Quién sabe cómo le hacen. Pero está muy bueno. En fin. Vamos a poner el título y terminar con este dibujo. Small... Small... A-me... Y... Y... Y la... A-B... Y la B-J... T... Qué ricos son esos. Sí, están muy buenos. Me acuerdo que mi abuela también estaba ahí. Y mi abuela me dijo de que... ¿Cómo que vas a comer? ¿Cómo que vas a comer Hotcakes? Y estaba de que... Abuela, me acabo de graduar. Por favor. Déjame... Déjame disfrutar esto. Deberías hacer stream IRL y ir a la IHOP. Lo malo es que no tengo... No tengo equipo para hacer stream IRL. Tengo de que el celular más chafo del mundo. Desde que... Mi celular tiene como... Quién sabe cuántos años. Como seis años, algo así. Se me hace que tiene más. O sea, mi celular ya ni se actualiza. Ah, ¿cómo le hago? Tela... Carrera... Te... Bo... Botar... Botar... Gas... Como... La... Por... Como la portada... De... De Sufu... Al... Ah, no. ¿Qué estoy haciendo? Al... Alfa... Dos... Punto. Ahí está. Recuerda darle like. Deja. Recuerda darle like, comentar y suscribirse y todas esas cosas. Y aquí te cortamos para YouTube. Pero si están aquí... En Twitch. Vamos a seguir con otro. ¡Gracias!